Tal vez mañana estaré esperando más nubes en la eternidad Y entre sueños gigantes podré cosechar un saludo final Me esconderé en el baño Para que el tiempo empareje su andar En los instantes perdidos de años Que no volverá a intentar Ferocidad en mi lugar Flores de un viejo canal Una oportuna señal Calificar piezas en la noche carente de intensidad Por una oportunidad Un hermenismo Gracias ¿Cuál es el gesto de esas señales? Que vienen a contaminar Este espacio infinito De las travesuras De un Dios marginal Ferocidad en mi lugar Ferocidad en mi lugar Flores de un viejo canal Una oportuna señal Calificar piezas en la noche carente de intensidad Por una oportunidad Por una oportunidad Un espejismo ¡Gracias! 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 Gracias.